Nos introducimos en el barrio del Gran San Blas, ubicado en el sureste de la ciudad de Madrid para recopilar información sobre la zona de actuación. Primeramente queremos destacar las conexiones de transporte público que enlazan con la capital. Llegamos en metro por la línea 7, a la estación de San Blas, que se encuentra a 20 minutos del intercambiador de avenida de América, donde también se conecta con varias líneas de autobús. La primera sensación que tuvimos fue la de encontrarnos en un barrio con cierto abandono, debido a la presencia de un descampado nada más salir de la estación de metro. Nuestro recorrido avanza por las calles Pobladura del Valle y Amposta. Se tratan de las dos calles más extensas del barrio, que comunican la zona de Amposta y la de Arcos. Justo en el cruce destacamos la presencia de un colegio abandonado, que contrasta con los dos colegios que se encuentran en la calle de enfrente. Dos de los colegios fueron construidos en 1960. Un dato relevante debido a que uno de ellos fue el que quedó en desuso. También vimos que se conserva un espacio de la escuela abandonada donde sigue habiendo actividad escolar. Es algo que resaltamos debido a que la zona de recreo es colindante a la zona del colegio que está en desuso. Este cierto abandono de edificios, que en un pasado eran colegios, se puede relacionar con la situación escolar del barrio, donde el 7% de menores de edad se encuentran sin escolarizar. Al finalizar la calle Amposta, nos adentramos en las dos grandes manzanas del área de actuación, que formaron parte del plan de urgencia social de la década de los 50. Los edificios de esta zona se organizan mediante un bloque abierto, incluyendo pequeños espacios verdes en sus inmediaciones. Pudimos apreciar que el espacio público del barrio estaba en cierto deterioro, debido a que no parecía haber sido reformado desde su construcción. También nos llamó la atención la dejadez de las zonas donde había grandes cantidades de basura sin recoger. Cabe destacar la abundancia de zonas deportivas, donde resaltamos que la propia parroquia incluía unas canchas de deporte privadas. Preguntamos a varias personas del barrio su opinión como habitantes de la zona y nos explicaron los inconvenientes que presentaba el lugar. Varios hombres de avanzada edad nos señalaban el paro como aspecto a tratar en la zona y nos informaron de la dificultad de encontrar trabajo debido a la situación del barrio. La tasa de paro registrada en 2017 en el distrito de San Blas es del 9,4%. Este dato puede relacionarse con la ausencia de negocios, que como consecuencia no crean nuevos puestos de trabajo para la gente que reside actualmente en la zona. A su vez, esta escaparición de comercios tiene que ver con la condición que se vivía en el barrio Colindante, donde antiguamente se encontraba una situación de chabolismo, lo cual no hacía al barrio un lugar idóneo para establecer ningún proyecto. Actualmente, esta zona ha sido reformada para residentes de mayor nivel adquisitivo, marcando una brecha económica y social con el barrio de Arcos. Como conclusión, queremos señalar la dejadez por parte del ayuntamiento, puesto que, como mencionamos anteriormente, encontramos zonas verdes anticuadas, edificios abandonados y falta de servicios de saneamiento. Pudimos apreciar que la zona se encuentra en una situación de estancamiento, ya que no ha habido ninguna evolución de negocios y ocio, a diferencia del barrio de nueva construcción. A su vez, también destacamos que la población se compone de familias, que llevan varias generaciones asentadas en el barrio y personas que se mudan ahí por necesidad, por el bajo coste de las viviendas.